El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Leo ahora las intenciones que no tenía al principio de la misa. Institución educativa, Ignacia Velásquez, viene hoy su equipo de pastoral, acompañados por la hermana Celia. Los encomendamos especialmente. También a Paulina Molina, Aurelio Mego, Albina Rico, Edwin Mendoza, Reinaldo Moncada, Fabián Guamán, Felicita Torres, Marilu Bravo, Rafael y Pedro del Águila. Jesús Fernando y Karen Kelly celebran hoy dos años de matrimonio. Lener, David Silva, Caterin Joely López, Nicolás Cabero celebran hoy su cumpleaños. Y hoy encomendamos el eterno descanso de José Rosa, Marta Domínguez, María Carmen Prado, Carlos León, Roger Velásquez, Asunción Velásquez, Víctor Guevara y María Encarnación Villanes. Esta es una generación perversa, dice el Señor, de su generación. Era un apelativo que ya había usado el Señor para hablar de los israelitas que iban a ser salvados. Es decir, cuando el Señor llama a una generación perversa, no es porque no la quiera, es la generación que está salvando de Egipto. Es la generación por la cual Dios se está haciendo hombre. Cuando el Señor nos llama generación perversa, no lo está haciendo con desprecio, pero lo está haciendo con dolor de corazón. Esta es una generación perversa y Mateo añadirá, y adultera, porque es infiel. Eso, cuando alguien lo dice de otra persona, pues se puede entender que no la quiere, pero si lo dice su propia madre, mi hijo es perverso, pues se puede entender que le quiere mucho y que está sufriendo. Por sus crímenes y delitos. Bien, pues, nuestra generación no parece menos perversa que aquella. Una generación como la nuestra, que asesina en las proporciones apocalípticas en que lo estamos haciendo nuestros niños no nacidos, pues con más razón se nos llama generación perversa y adultera. Cuando el Señor nos habla, no es porque esté harto de nosotros, es para movernos a conversión. Como quiso que se convirtiera en Ínive, una ciudad pagana. Nosotros no somos paganos, somos hijos de Dios, pues con más razón el Señor quiere nuestra conversión. Esta generación perversa pide un signo y no se le va a dar más signo que el de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. El Señor viene a decirnos que Él es Dios. Él se pone por encima de Jonás y por encima de Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón. Nos está diciendo, y también dirá que es más que Moisés, Jesús se pone por encima de los profetas. Jesús se pone por encima de los mejores reyes. Jesús nos está diciendo que Él es Dios. Nosotros que ahora tendemos a dedicar calles, plazas y colegios a personajes mediocres. Pues los antiguos tenían en muy alta estima a Jonás y a Salomón. Nosotros ahora pues admiramos a personajes de muy poca monta y por eso ponemos los nombres que ponemos a nuestros hijos. Porque en realidad no nos fijamos en los personajes más importantes de nuestra historia, que son los santos. Jesús se pone por encima de todos ellos, de los santos del Antiguo Testamento y por lo tanto, y también de los santos del Nuevo Testamento. ¿En qué consiste el signo? Resulta que Jesús, ya llevamos muy avanzado el Evangelio según San Lucas y ya hemos visto que el Señor tiene poder sobre los demonios, haciendo exorcismos, que el Señor tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, convirtiendo, nos dice San Juan, el agua en vino, multiplicando panes, calmando la tempestad. El Señor tiene poder sobre las enfermedades, cura leprosos, cura paralíticos, hace ver a ciegos, tiene poder sobre la muerte, resucitando. ¿Qué más signos queremos? Pues Jesús dice, el último que les voy a dar, el más importante es el de mi resurrección. Pero ya dirán otro momento, algunos no creerán ni aunque resucite un muerto. Después de su resurrección, el Señor nos ha seguido dando muchos signos. La historia de la Iglesia es la misma existencia de la Iglesia, y su perseverancia es un continuo signo. Los milagros eucarísticos, el milagro de la tilma de Guadalupe, el milagro de la sábana santa, estamos rodeados de signos y milagros, pero sirven para los que ya creemos, para los que no creen, no les servirá. Es absurda esta petición que hacen de signos, y por eso el Señor dice, esta generación es una generación malvada. Hasta los ninivitas, que eran páganos, se convirtieron ante la predicación de Jonás, que era precisamente un profeta que no tenía mucho deseo de que se convirtiera en ínibe, no es precisamente un profeta ejemplar. Pero en ínibe se convirtió y también nos pone como ejemplo a la reina de Saba, aquella misteriosa reina de la cual nos hablan la Sagrada Escritura, que va a visitar a Salomón, porque aunque ella es pagana, quiere conocer la sabiduría de Salomón. Bueno, pues si en ínibe se convierte, si la reina del sur tan poderosa se hace humilde y quiere escuchar la palabra de Dios y la sabiduría de un pueblo pequeño como es el Israel, ¿qué castigo tendremos nosotros que con tantos signos nos cuesta tanto creer? Bueno, pues aquí tenemos otro signo, que es la santa imagen del Señor de los milagros, que estamos haciendo procesionar, la pequeña por toda la ciudad, y la grande a partir del domingo, pues también tendremos oportunidad. Todos estos signos nos tienen que servir para nuestra propia conversión. No vaya a ser que a nosotros el Señor nos tenga que incluir en esa generación malvada y perversa. Gracias. 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 Gracias.